Todo plan del enemigo, toda artimaña, Dios, todos esos demonios, esas legiones demoníacas, Dios eterno, que atormentan aquellas vidas. Señor de la gloria, Padre, atados son esos demonios, reprendidos en el nombre de Jesús, oh Rey de toda gloria, libre está, hecho está, por tu palabra y por tu poder. En el nombre de tu hijo amado Jesucristo, Jesús está, Señor. Amén, oh Dios eterno, sí, mi Padre celestial, oh Rey de toda gloria. Gracias, Dios. Mira, ya, Cristo sana, diga. Me insulta, ¿por qué me vas a insultar? Alabado sea el Señor.